¿Qué es el Procurador de la Procuraduría? Esta empresa que allá durante el gobierno de Lugo exactamente se había presentado a una adjudicación para proveer de petróleo a Petropar. Una empresa que tenía de capital 10 mil pesos, unos 3 mil dólares nada más y sin embargo se presentaba para una adjudicación por varios millones de dólares. Entonces esta adjudicación queda sin efecto y a raíz de eso es Texas la que le inicia esta demanda al Estado paraguayo. El Procurador dice que es mejor negociar extrajudicialmente y perder 7 millones de dólares que no 31 millones de dólares que podría haberle costado al Estado paraguayo si se llevaba adelante esta cuestión en el ámbito de la justicia. ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Qué pasa con Denis Litchi por ejemplo actual titular de Petropar que siguiendo el razonamiento de lo que hizo el Procurador debería también estar ya fuera de la institución? Debería haber renunciado o el presidente haberlo destituido. Pero estamos ya con Mauricio Durán que nos va a contar lo último al respecto. Mauri, adelante. Y así es, y desde la asesoría jurídica de Petropar se lavan las manos respecto a esta situación y dicen que todo esto ocurrió de hecho ya, todo el proceso judicial en sí ocurrió ya inclusive antes de la gestión de Denis Litchi y también del asesor jurídico que se encuentra en este momento. Y que todos los alegatos y demás que tenían que ser presentados en su momento ya fueron presentados en aquella ocasión. Lo que ocurrió ahora, según lo que dice, repito, la asesoría jurídica de Petropar es que solicitaron a Hacienda el monto de 7 millones de dólares para poder pagar esto. Pero Hacienda como dijo que no había este dinero es cuando se rompe nuevamente este acuerdo y bueno empieza a surgir esta situación. Dicen ellos que solamente hicieron lo que les recomendó su apoderado legal que en este caso como es una empresa del Estado se trata de la Procuraduría General de la República y que a partir de ahí empezó esta situación y que bueno lo que ellos están viendo ahora es como si esto ya que se tiene que establecer una nueva sentencia sobre este caso para saber si es que finalmente se ven obligados o no a pagar este monto. Pero que ellos simplemente respondieron a lo que decía en este caso la Procuradora. Al respecto hablamos con Alberto Mendoza, asesor jurídico de Petropar. Nosotros entendemos que los demás rubros, porque son casi 12 rubros que se solicitan ahí, en los demás rubros no seríamos condenados. No sabemos en estos tres rubros cómo va a salir finalmente la sentencia. La Procuraduría venía o viene con una estadística de éxito muy alto, 75 millones de dólares está recuperando, venía recuperando Sergio Cocia a favor del Estado paraguayo, entre ahorros, acuerdos y de las formas que ha logrado recuperar Procuraduría. Por mandato de la Constitución es nuestro representante del Estado paraguayo y tenía un criterio sentado y nos trae la propuesta. Entonces nosotros necesariamente tenemos que seguir una línea de nuestro representante. Bueno y un detalle importante, esta empresa argentina ya había entablado demanda contra Petropar en territorio argentino y perdió el juicio en la Argentina. Luego inicia el juicio en territorio paraguayo. Y no queda claro primero con qué argumentos el entonces procurador, ahora ya ex procurador, concluye que la empresa podía ganar ese juicio. Y otra cuestión muy extraña, Cocia asegura que nunca le comunicó al presidente de la República que había propuesto que se aceptara este acuerdo extrajudicial. Sin embargo, su renuncia es aceptada por el presidente de la República que no hizo ninguna declaración al respecto y le da las gracias al procurador. Muchas preguntas sin respuesta con respecto a este tema.